Este miércoles Chivas buscará en casa ante Juárez el boleto a semifinales y en el rebaño son conscientes que para superar a su rival tendrán que aprovechar las oportunidades que en el partido se presenten. Tenemos que los 93 minutos, 95 que dura el partido, tenemos que estar bien concentrados y otra vez aprovechar las jugadas que tengamos al frente, tenemos bastante llegada y no hemos sido contundentes, entonces creo que eso es lo que tenemos que mejorar para nosotros poder estar más tranquilos y manejar los partidos. Chivas buscará en este torneo su tercer semifinal bajo el mando de Matías Almeida, en las dos ocasiones anteriores el rebaño avanzó hasta la final, por lo que en el redil sueñan con levantar el segundo título de Copa con el técnico argentino. La verdad es que sí, estamos muy entusiasmados, muy emocionados de estar muy cerca de disputar otra final y bueno, quedan dos partidos muy importantes en los cuales tenemos que hacer nuestro mejor partido, estar en nuestra mejor versión para poder llegar a esa final y ahora sí ganarla. El rival de los rojiblancos llegó a Guadalajara ilusionado en lograr dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda. El equipo viene bastante bien, creo que estamos en una gran oportunidad para seguir generando y haciendo historia, trascendiendo. Chivas es un gran equipo, trae una estructura, todos los jugadores están jugando, saben perfectamente a qué jugar, es un equipo que viene trabajando con Matías durante un tiempo y eso lo hace más sólido. Tras cumplir un partido de suspensión por la expulsión que sufrió ante Atlanta en la jornada 5, Edgardo Marina acompañará a Jair Pereira en la central, ya que Osvaldo Alaniz no fue concentrado. Andrey Guzmán y Karina Herrera, Univisión Deportes.